Para que la señora Michelle Bachelet entienda que en el mismo gobierno de ella anteriormente nosotros firmamos acuerdos donde al estar dentro de una macrozona cualquiera determinación o cualquiera índice que pudiera determinar una determinada acción sobre un recurso específico debieron ser regionales porque si en la octava región, si es cierto hoy día en la octava región los mismos pescadores han decidido que se le implemente una vea por 15 días más porque de rara está todo el pescado con huevo y eso lo hablábamos y se lo apreciamos a los compañeros porque ellos están por la sustentabilidad de los recursos como también nosotros como también nosotros con la buena diferencia que nosotros tuvimos tres meses y hoy día el pescado está ya desfogado o sea, me están implementando una vea no técnica sino política pero todos los sectores productivos de la pesca están siendo afectados por una sola cosa que es la ley de pesca ese es el fondo del cuento eso es lo que hay que cambiar y en eso necesitamos el apoyo de todos, de todos los sectores y acá no solamente a ver si vamos un poco más allá la pesca estamos en un cabo en un cabo mismo pero también tenemos problemas con las empresas como Scorium que está en los estudiantes por el tema de la reforma educacional, la reforma laboral tenemos un montón de situaciones pero el momento es que ya lo empezamos como el nunca más solo como dice don Fernando unirlo en causas y en luchas comunes que a todos los afectan y acá Valdivia sabe que la gran parte de la economía pasa por la pesca el sistema en general es que oprime ¿por qué? porque es un sistema económico, capitalista que lo único que le interesa es el lucro, no le interesa nada más y por eso es que el mar se lo entregan a las grandes empresas, la tierra se le entrega a las grandes empresas los bosques se le entrega a las grandes empresas y a los trabajadores nos piden solo trabajar por migajas y eso tiene que cambiar y en ese sentido creo que lo que hoy día están haciendo ustedes es reflejo de eso de la conquista de nuestros derechos sociales desde aquí nadie lamentablemente tiene acceso a educación de calidad, a salud de calidad basta ver las previsiones que vamos a tener cuando seamos viejos aquí nadie va a tener finalmente ni para los remedios entonces la cuestión está bien clara yo creo que acá el compañero lo decía parte de los debates y parte de lo que tenemos que hacer es apuntar a una nueva constitución donde también esté el factor de la nacionalización si acá los recursos naturales tienen que ser nuevos acá no tiene por qué venir el extranjero a robarnos muy bien dicho compañero aunque sea que quiera quedarnos yo creo que el nunca más solo es una consigna que hay que darle también fuerza tiene que empezar a moverse un poco puede quedar estampado en un lienzo, en un afiche ni en Facebook, ni en ninguna parte tiene que ser esto, tiene que ser el diálogo tenemos que empezar a juntarnos acá tenemos que también demostrar que las instituciones hoy día no sirven yo comparto que dice el compañero acá hay que usar esos protocolos usar esos conductos regulares porque lo único que vamos a evidenciar de que esto no da al ancho no resuelven los conflictos y ahí sí tienen mucho argumento y tienen mucha validez salir a la calle, salir a protestar por eso compañero, cuando estemos en la calle recordemos eso que si estamos en la calle no es porque estamos solos tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestras esposas a nuestros compañeros, a nuestras mujeres a nuestros hombres y nos tienen a nosotros que los estamos apoyando porque donde hay una lucha de clase ahí estamos los trabajadores ahí estoy yo como presidenta de la CUT y me interesa lo que le esté pasando a ustedes y si tenemos que salir a la calle mil veces para exigir lo que a nosotros nos corresponde ahí vamos a estar compañeros con ustedes por eso compañeros arriba los que duran ¡G muchísima! ¡G oh, sí, 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 sí! Le, le, le! ¡Pecabó de chile! ¡Muercado! ¡Aplausos!